Sé que muchos tenéis problemas con la batería de vuestro dispositivo, queréis que os dure más y en este vídeo os voy a dar algunos errores bastante básicos y otros un poquito más complejos que debéis realizar en vuestro iPhone para que así, bueno, pues tengáis un poquito más de autonomía. Así que vamos a empezar por el primer error que yo creo que es imprescindible, es bastante básico y creo que estoy harto de repetirlo que es el de no cerrar aplicaciones directamente desde la multitarea, ¿vale? Desde la multiventana, no sé cómo le llamáis, pero realmente no debéis hacer esto, veo que mucha gente tiene esta manía y constantemente una vez va a bloquear el dispositivo, antes de eso quita las aplicaciones, pues muy mal hecho, ya se ha repetido constantemente tanto por parte de Apple como por parte de diferentes profesionales que es bastante peor el hecho de cerrarlas que dejarlas abiertas en segundo plano. Aunque no te parezca, esto es una manía que mucha gente trae de Android ya que la gestión en segundo plano no es tan buena como en iOS y comete este error gastando más batería, gastando más recursos que dejando las aplicaciones en segundo plano. Así que si sigues cometiendo este error, por favor deja de hacer esto con una sola condición, puedes hacerlo si vas a cerrar aplicaciones que no vas a abrir durante mucho tiempo. Ahí sí ahorrarás algo de batería. También hay mucha gente que cuando quiere salir de casa, lo lógico y lo que yo recomiendo hacer es desactivar el Wi-Fi y activar los datos móviles. El problema es que cuando desactivas el Wi-Fi directamente pulsas sobre el icono de Wi-Fi y se queda en blanco. Esto no significa que lo hayas desactivado. Para desactivarlo realmente tienes que irte a los ajustes, tienes que irte aquí al apartado de Wi-Fi y quitarlo directamente desde aquí. A la vez también sería recomendable que cuando salgas de casa quites el Wi-Fi y actives los datos móviles y cuando entres en casa actives el Wi-Fi y quites los datos móviles. Para que te hagas una idea, el Wi-Fi ahorra bastante más batería que usar los datos móviles. Aún así es importante que fuera de casa no tengas Wi-Fi activado ya que estará en segundo plano buscando redes constantemente y gastará la batería. Así que te voy a recomendar dos opciones. Una es activar este atajo que directamente cuando lo pulsamos vamos a poder activar el Wi-Fi y desactivar directamente los datos móviles o al revés, activar los datos móviles y desactivar el Wi-Fi dependiendo si vamos a entrar o vamos a salir de casa. En este caso yo también tengo otros atajos individualmente uno para entrar en casa y otro para cuando salgo de casa. Por cierto, os los voy a dejar todos en la descripción para que elijáis el que más os guste. Otro error que mucha gente hace y me incluyo es no utilizar el brillo automático dependiendo si sois unas personas que como yo necesitáis o no os gusta el brillo automático porque en los vídeos no me gusta que esté cambiando constantemente el brillo ya que no os enteraríais pues lo que tenéis que hacer es directamente desactivar el brillo automático. Así os lo recomiendo porque de media gestiona mejor la batería y el brillo que nosotros ya que nos acostumbramos a un brillo alto y esto hace que consuma muchísima batería. Si nos vamos a los ajustes, accesibilidad, a pantalla y tamaño de texto y activamos el brillo automático creo que vas a gestionar de media muchísimo mejor ya que cuando estás en el exterior con mucha luz va a subir el brillo y cuando estás en casa con condiciones de ambiente un poquito mejores va a bajar el brillo. Así que yo creo que vas a ahorrar algo de batería y no vas a sufrir tanto la autonomía en tu dispositivo. A la vez de esto también es importante si tenéis una pantalla OLED que son estos dispositivos el hecho de activar el modo oscuro. Es importante que activéis el modo oscuro en pantallas OLED porque directamente ahorraréis batería. Esto hay vídeos ya que lo demuestran que utilizando el modo oscuro vais a poder ahorrar batería sobre todo en ciertas aplicaciones que lógicamente tengan este modo oscuro activado como puede ser Instagram, TikTok o incluso YouTube. Incluso en los ajustes es importante que utilicéis el modo oscuro. No tiene por qué ser todo el día pero sí para ahorrar batería. También actualizar las aplicaciones. Muchas de las aplicaciones si leéis un poco por qué se están actualizando muchas de ellas ponen que están más optimizadas para el sistema operativo. Esto no solo significa que vayan a ir mejor sino que también van a ahorrar más batería. Así que de vez en cuando, creedme, es muy importante actualizar las aplicaciones y si lo hacéis de manera manual lo que va a suceder es que vais a poder ver por qué se están actualizando y muchas de ellas como Facebook, como estáis viendo, como Instagram, como TikTok van a optimizar la batería poco a poco ya que se van adaptando a los nuevos sistemas operativos. Ya sé que cuando os entra este pop-up os molesta bastante y es cuando llega el 20% de vuestro iPhone que os salta este pop-up molesto y le dais a cerrar y no hacéis nada. Yo lo que os recomiendo es tomar medidas porque es uno de los primeros errores. Yo lo que hago es tener, por ejemplo, una automatización que directamente cuando llegue al nivel del 30% active el modo de bajo consumo automáticamente. Así yo no me tengo que preocupar, no me tengo que tampoco preocupar de este pop-up porque el modo consumo ya está activado. También podréis tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, yo he creado un modo de concentración que se llama ahorrar batería. Por un lado, directamente tengo este modo de concentración y por otro lo que puedo hacer es descargarme un atajo o directamente crearlo donde directamente quite el brillo prácticamente al cero, quite el sonido, desactive las conexiones a internet y ponga el modo consumo. De esta manera vamos a crear una automatización que cuando directamente activemos el modo de concentración, ahorrar batería, se active también el atajo que acabamos de crear. De esta manera lo que va a suceder es que tendremos a mano un modo de ahorro de batería que podremos activar de manera manual cuando nosotros queramos. Así, cuando esté sobre el 5% lo activamos y será un ultra ahorro de batería. Me parece que también sería una buena idea. Y por último, si nada de esto hace que ahorres batería en el día a día, realmente es porque estás utilizando aplicaciones que consumen mucha batería. Esto lo puedes ver directamente en los ajustes en batería aquí en 10 días, ¿vale? Aquí verás las aplicaciones que más consumen como yo, que tengo aplicaciones de vídeo, de contenido que consumen mucho, como son YouTube, como son TikTok, como es también Twitter, incluso con aplicaciones como Spotify de reproducción de audio, consumen bastante batería. Esto pues no tendremos que hacer mucho más, simplemente actualizar las aplicaciones y luego también es importante que si la condición de tu batería está por debajo del 80% ya la cambies. Es decir, incluso Apple nos dice que necesita reparación y la batería no es un elemento de los más caros. Directamente te puede costar sobre unos 80 dólares el hecho de cambiarla. Me parece que está bastante bien si tu dispositivo aún tiene potencia suficiente para aguantar un par de añitos más. Así que yo creo que merece la pena. Así que bueno chicos, después de todos estos consejos que yo tomo casi siempre para ahorrar batería, hay personas que realmente no les importa el hecho de ahorrar batería, simplemente cuando lo necesitan lo cargan y ya está. Pero si tú eres este tipo de usuario que quieres que la batería te dure el más tiempo posible y que se desgaste lo menos posible, yo creo que estos son buenos tips para ir empezando. Así que nos vemos chicos, como siempre, en el siguiente vídeo. Es muy importante que me dejes tu experiencia en los comentarios. Si te han funcionado, si no te han funcionado, si tienes otros tips que funcionan mejor. La verdad que nos ayudamos entre todos y a mí eso me encanta. Así que nos vemos ahora sí chicos en el siguiente vídeo. Te voy a dejar por aquí más tips por si necesitas una guía un poquito más profunda. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.